Ah, yeah, 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 chiqui chiqui down Como suena a veces me siento un poco mal A veces me dan unas cuantas ganas de rapear Quieren que mi ingenio yo lo empiece a probar Pues vamos a ver y empezar a rimar Porque saben que yo tengo todas las rimas todos los días Porque yo no juego para nada más bien Yo solamente juego al real Vamos real en la calle donde a mi me decían Que no podía rapear Esos nego fecas me decían cada vez que yo venía Me siento como Batman en Gotham Eso me decían Y después me siento como Superman Y el humo se convierte en las cristonitas Que yo no tiro escritas Más bien solo tiro líneas de cocaína Y eso no está mal, me nega El humo vuela en tu mente Llena el subconsciente Como las palabras que lo mando Directo pa' tu mente Como el que siempre se empeña Habla de colmenas Ya no le pega tan bien a la base Solamente riman los fugaces No me puede venir con el viaje Se pasa por abajo como si fuera el alumnizaje Que traje No me puede amparar Porque cuando yo rimo Sé que voy a matar Lo voy a descongelar El humo me va a atrapar Y de repente me siento como un viaje estelar Ajá Voy en una nebulosa con el sol creciente Y a veces siento que el suelo no me mantiene Pero si lo que quieres es el flow Pues acá ya vente Para darte una pista de como se mete Se mete muy bien Se mete contra la fluidez Sabes que la saco creme Me dicen el paulo Londres Cuando entra que se meen Porque soy como un loco Misionario pa' ver 100 Que a mí nadie me puede parar Dentro de esta puta instrumental Sabes que lo puedo matar Y aquí yo lo puedo aniquilar Porque el doble tepo que yo lo tengo Tú no lo tendrás jamás Y el Mauricio allá acá atrás Me está viendo qué pasa Pero bueno vamos a regresar Vamos a regresar el tiempo Y a poder cantar A poder cantar todos los versos Que antes me decían Y poder hablar con todos mis homies Como me contaban Me decían algunas cosas Un poco raras A veces pasaban por mis cosas Unas cosas poco extrañas Pero nunca vi directo hacia mi mente El Gael está bien acá presente Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah